Perdón, señora, ¿alguna pregunta les podemos hacer sobre la manifestación? A ver, ¿de dónde sois? Es de ATV, es un digital. Es simplemente saber por qué han venido. Pues porque me parece que es un derecho imprescindible. Sin sentido no nos pasa nada. Es un manicuro. Es un derecho imprescindible en la vivienda. Por supuesto. ¿Y usted forma parte de alguna asociación, de algún partido? No, no. Yo soy de izquierdas. Y de izquierdas llevas seis años gobernando. Sí. Y el derecho a la vivienda, ¿quién se lo pide? Pues... Es que cree que el problema es de ahora. El problema viene de atrás. No, 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 pero digo que ya no hablamos nada. Es en el 2007. ¿Tiene las competencias de la Comunidad de Madrid? No, no, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de España, que lleva seis años gobernando y que no ha hecho nada por la vivienda. El Ministerio no ha vendido los pisos, las viviendas sociales a los fondos buitres. ¿Quién debe dimitir? Ayuso. ¿Pero quién debe dimitir? Ayuso, ¿por qué? Porque tiene todas las competencias. Y encima... Pero el Gobierno también tiene competencias en viviendas. Pero la tiene la Comunidad de Madrid, que si quiere hacer... Mira, la Comunidad de Madrid vendió las viviendas que había, la botella y la... Pero el problema no es solo de Madrid, es de toda España, el de la vivienda. Sí, sí, sí. ¿No? Pero se volvió el plumero. O sea, es el problema. En Madrid, ¿dónde está la vivienda más cara? No, 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 es en San Sebastián y después en Barcelona. Sí. Según el ranking. Se equivoca, se equivoca. Sí, sí, según el ranking del Instituto de Vivienda, según el ranking... Sí, no han hecho ningún... San Sebastián y Barcelona. Y encima le está poniendo problemas para que se hagan en campamento, en lo de los militares. Porque eso no está para hacer viviendas. Tienen que cambiar el... ¿Cómo se llama? El plano. ¿Quién cree que debe asumir responsabilidades? Aquí la Comunidad de Madrid, que las tiene. ¿Y en España el Gobierno? Y el Gobierno, pero las tiene las competencias, las tiene todas las comunidades. Y todas las comunidades van mal en vivienda. Hay terreno. Y tienen precios caros. No tengas el tiempo porque luego van a montar sus... No, no, no. Estos si no son de Podemos, de... De vos no lo andará muy cerca. Pero ellos van a montar su historia. No andan muy lejos, no andan muy lejos. Bueno, muchas gracias, señor. Muy amable. Que disfrute del día. Yo soy de estos. De Izquierda Unida. Y de estos. Primero este. Y luego este. Pero sabe usted que la izquierda en vivienda no ha hecho nada este año. No, no, no. Y no sé si que iba gobernando. Sí, 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 sí. No han mejorado la vivienda. Es una realidad. No han mejorado. Pero los anteriores lo que hicieron fue venderla. La que había. Y los de ahora, ¿qué están haciendo? ¿Dárselo a los ocupas? Sí, a ver. Al terreno que ellos quieren. Mira, ahí está la... Muchas gracias. Los ocupas, ¿sabes quién son? Los que se han quedado, que es la iglesia. Con todo lo que se han quedado. ¿Usted cree que hay ocupas o que es un cuento chino eso? No, sí, hay ocupas. Pero gente porque no tiene para la vivienda. Hay que hacer algo con los ocupas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero primero hay que darle vivienda. Totalmente. Estamos de acuerdo. Tener salarios primero, para poderla tener. Pues muchas gracias, señor. Muy amable.